Me olvidé de mí Por amarte a ti Y aún así Hoy no estás aquí Como parece Que por ti, mujer Ya no soy aquel Quien yo era ayer Me humillo al llorarte a ti Hoy mis llardos se agotaron por fin Porque ya no quiero más estar en soledad En depresión No quiero escuchar canciones Las que te lloro Yo me tengo que olvidar de ti Yo me tengo que olvidar de ti Me olvidé de mí Por amarte así Quise resistir Esfuerzo futil Me humillo al llorarte a ti Hoy mis llardos se agotaron por fin Porque ya no quiero más estar en soledad En depresión No quiero escuchar canciones Las que te lloro Yo me tengo que olvidar de ti Yo me tengo que olvidar de ti Me tengo que olvidar de ti Me olvidé de ti Me olvidé de ti Pude extintir Esta nube gris No me podrá perseguir No me podrá perseguir 離